que por cierto me acabo de dar cuenta que me tiene bloqueado, pero es que va en este sentido de generar una narrativa en redes, en medios, en todos lados, dice compas, el tren Maya tendrá 75 trenes de 7 vagones cada uno, se tardaron 5 años en traer un vagón, ya solo faltan 524, en 2620 años cuando estén todos los vagones haremos un pachacones más, yo invito, no, 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 qué cosas, lee uno en redes sociales, pero en serio, esto se escribió en Twitter y nada más por no dejar, mi querida Nancy, lo que estamos hablando de la ética, de lo moral, de lo correcto, desde la trinchera periodística me lleva a rescatar, si te parece, y ya platicamos también, de esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que deben de tener los compañeros de producción y que les pido que me rescaten, es la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que detalla que periodistas andan verdaderamente muy ardidos porque recibían dinero y ahora andan por la calle de la amargura que seguramente son algunos de estos periodistas que quisieran estar en la nómina o están de mexicanos contra la corrupción y la impunidad vamos a ver, tampoco hay que pedir que cambien su actitud, los entiendo muy bien es que recibían mucho dinero, la mayoría de los medios de información, pero mucho, mucho, mucho para que la gente lo sepa documentado 10 mil millones al año documentado de dinero del presupuesto y eso lo bajamos a dos mil, dos mil quinientos pero periodistas que cobraban el otro día estaba yo viendo el del cristalazo estoy escuchando enojadísimo pero parece que está en una lista era de los que recibía dinero sí, ¿no? entonces pues tiene razón de estar enojado López Obrador pues está ahí en la lista Krause pues también vendían suscripciones de revistas al gobierno que supuestamente se editaban pero suscripciones de 8 mil, 10 mil revistas que les compraba el gobierno de letras libres ¿cómo no va a estar enojado Sheridan? Aguilar Camín que también les compraban 8 o 10 mil revistas pues todo el tiraje de la revista Nexos ¿cómo no va a estar enojada la señora Pagés de siempre si recibían dinero? hay un periodista de estos formados en el Reforma ¿no? que salen de las escuelas de comunicación social con ganas de hacer un periodismo plural profesional cercano a la gente periodismo de investigación pero los agarran ahí en el Reforma y los meten al redil y los derechizan ese es el caso de este Moreno Daniel Moreno de ahí salen ya forman su revista su plataforma tenía también dinero o sea del gobierno le daba dinero al gobierno supuestamente muy objetivo muy profesional ¿no? independiente se les deja de dar el dinero y todo su periodismo es en contra de nosotros pero tienen fama de ser gente este decente no no y ya no hablemos de otros ¿no? que este de plano actúan al servicio de intereses creados lo que hemos dicho de los famosos periodistas que ganan dos millones tres millones uno que gana diez millones de pesos mensuales ahora sí que de parte de quién qué periodismo es ese popular no no eh justiciero tampoco entonces ¿qué es lo que hacen? proteger a grupos políticos económicos o eh enfrentar contrarrestar a quienes eh tienen un pensamiento progresista como es nuestro caso pero ya hablamos mucho ¿verdad? ya te contesté hasta además mi querida Nancy y solo porque a a a a Gracias.